La memoria colectiva La memoria colectiva está relacionada con fenómenos de opinión pública, con el significado de acontecimientos por los que atraviesa un grupo o sociedad y que al paso de los años se recordará. Se recuerda lo que para un grupo representó o representa tal acontecimiento, lo que contiene, lo que presenta como punto de apoyo, lo que permite permanencia en significados de los eventos vivenciados, es lo que se denomina marcos sociales de la memoria. El marco es lo que contiene, mantiene y permite limitar e inscribir lo que a un grupo le interesa. El tiempo A la configuración de la memoria contribuyen los marcos sociales, tal como el tiempo o las fechas, las cuales guardan momentos significativos para ser recordados posteriormente. Las fechas son tiempos de la memoria que posibilitan que una sociedad se conciba con tradición, pasado e identidad. El espacio Los lugares traen recuerdos Los grupos dejan sus huellas en los sitios que ocupan y modifican sus lugares para sus vivencias. Cada sociedad configura el espacio a su manera, y de esta manera encierra y encuentra recuerdos. En los lugares los grupos viven su realidad, y allí dan significado a sus experiencias. Es precisamente por eso que se construyen monumentos o placas conmemorativas en lugares significativos. En los lugares se configuran y almacenan los recuerdos. Monumentos, artefactos e instrumentos Edificación de la memoria La memoria puede edificarse a través de museos, archivos, galerías o bibliotecas, cuya intención es almacenar y comunicar el presente y el pasado de una cultura a futuras sociedades. En estos monumentos hay permanencia. Son almacenes de objetos que sirven para interpretar y entender las épocas pasadas. La literatura se convierte en otro artefacto de la memoria, porque plasma lo que en la historia oficial a veces se niega o se calla. La memoria colectiva de una nación está representada en parte por los monumentos que decide erigir. La memoria pública está consagrada en los monumentos, como por ejemplo, desde el monumento que conmemora el holocausto, en Berlín, al monumento a los veteranos de Vietnam, en Washington. Todo lo que un país elige para honrar la memoria en el monumento físico, o tal vez más significativamente, que eventos no recordar, es un indicador de la memoria colectiva. Con el lenguaje se construyen, mantienen y comunican los contenidos y significados de la memoria. El lenguaje es el espacio social de las ideas. A través del lenguaje interiorizamos la cultura y su significado. El lenguaje es una producción social, una producción cultural. La memoria colectiva se sustenta también a través de una producción continua de formas de representación. En nuestra época, los medios de comunicación generan un flujo y producción de memorias. Las narrativas particulares y las imágenes se reproducen y reformulan, pero también se cuestionan e impugnan a través de imágenes nuevas y así sucesivamente. Comunicación El proceso de la comunicación mantiene la memoria colectiva. Por ella, el significado de acontecimientos pasados permanece. No se transmite el hecho en sí, sino más bien el significado de ciertos eventos, lo que para el grupo o sociedad está representada. A la memoria colectiva le interesa poco la exactitud con la que ocurrió un hecho, interesándose más en la reconstrucción y significado que tienen los acontecimientos pasados para un grupo. La comunicación logra que el pasado esté en el presente. Cuando se hace memoria, lo evocativo del acontecimiento levanta tristezas, llantos, alegrías, indignaciones. La memoria dice mucho. Comunica significados para los grupos y la sociedad. A pesar de que no se haya formado parte de la experiencia, como el holocausto o la guerra civil, se conocen y generan sensaciones de desaprobación, porque se han comunicado. Esta es una cualidad de la memoria. La comunicación de los significados y contenidos de la memoria colectiva permiten dar continuidad al pasado. Permite saber que lo de ayer tiene permanencia en el hoy, otorgándole sentido a los acontecimientos del presente. ¿Qué puedo usar yo? Que existe a través de la historia, que existen distintos modos de organización, que me permite entender lo que está pasando hoy, mismo si es algo como la ciudad global, que no es ni nacional ni global. Pero, ¿para qué la memoria colectiva? La recuperación de ciertos eventos que ocurrieron en el pasado puede servir para saber qué debemos hacer en el presente y lo que se debe evitar, como las tragedias, atrocidades, sucesos que causaron malestar y muerte. El pasado es el ejemplo de lo que se puede y debe hacerse en bien de las sociedades humanas. El rescate de la memoria debe de ser un llamado a la no violencia, plantea una declaración de principios de la humanidad y hace un llamado a la acción. Nunca más. Transitar por los horrores del pasado es una forma de enaltecer la memoria de las víctimas, pero también es una forma de impedir que su sufrimiento quede en el olvido y que episodios semejantes lastimen nuevamente a la humanidad. Recordar para aprender, aprender para no repetir. Conclusión Sin la memoria colectiva, se extravía la identidad, tanto individual como grupal, y en consecuencia, la sociedad pierde su centro, su atracción, el punto en que cohesiona. La memoria posibilita que eventos del pasado no se miren como algo distante, sino como un enlace con sucesos de lo que se denomina presente. Las personas como las sociedades necesitan saber de dónde vienen, qué ha sido de su existencia, y la memoria ayuda a eso y más. No olvidar de dónde se viene y a dónde se va. La memoria nace cada día, con ella construimos la realidad en la que nos encontramos, y es por la memoria que tiene sentido. La memoria nos remite a los orígenes, al inicio de nuestras intenciones, las de una nación, de una sociedad. Cuando se olvidan los principios, se olvidan los fines. Cuando se olvida el pasado, el único futuro que queda es el olvido, y el olvido es la única muerte verdadera. Muere lo que fuimos, muere lo que somos, muere lo que pudimos llegar a ser. No diga lo que yo les digo, tú ves, alguien me dijo que tú me amas aún, pero tú me dijo que...